Mauricio, nos vamos entonces ahora con el partido de Petapa contra Xelajú. Por supuesto Marisol, y es que también Petapa se enfrentó ayer ante el Xelajú, Mario Camposeco, el árbitro central Brian López, y al igual que municipal, Petapa con mal arranque, solamente dos puntos en siete jornadas, ese era el remate que terminaba siendo Farfán, y se quedaba con la pelota Luis Lucero, porque Xelajú no utilizó a todos sus jugadores titulares para intentar descansarlos un poco para el encuentro que tendrá el miércoles contra los rayados del Monterrey, en Quetzaltenango, centro al área, Johnny Brown le pegaba, el despeje era horrible de Sergio Azurdia, pero tenían la posibilidad de despejar la pelota al final de cuentas los superchivos, en esta le quedaba Johnny Brown que ingresaba al área, Zamboni la peleaba, no podía arrebatar al arco, una vez más Petapa al centro, el cabezazo y Francisco Aguilar, pero no el que está en Costa Rica, sino el exjugador de Marquén se cabeceaba desviado del arco, Johnny Brown, remate muy bien, Lucero para enviarle al tiro de esquina, el arquero suplente de Xelajú, Mario Camposeco, no estaba jugando Patterson de 43 años, y este es penal, me parece que vio mano, pero yo no miro la mano del jugador de Xelajú, para mí le pega en la cabeza. No Dios, yo si le veo la mano. Es que la mano la tiene levantada ahí. En las polémicas, la vamos a observar, vamos a observar esa imagen, yo creo que sí, yo oí mi mano. Y este es Iberton Páez que anotaba, pero había inversión de cancha, así que lo tenía que repetir, y otra vez Iberton Páez, segundo intento al travesaño, y entonces no anotaba Petapa, seguía el 0 a 0 en el partido, el pase por izquierda para Farfán, el centro al área, ya no llegaba Brown, sí lo hacía Lucero, y Petapa estaba dominando con todo, cabezazo de Rollman, Sandoval, y otra vez llegaba un jugador de Xelajú para enviar al tiro de esquina, Brown el centro al área, la media vuelta de Aguilar, otro tiro de esquina, segundo tiempo Petapa dominaba completamente, pero empate a 0 hasta ese momento, cabezazo, le terminaba quedando a Iberton Páez, que remataba desviado, minuto 53, tiro de esquina, y Cuté lo hacía, el cabezazo, en medio de todo mundo, Rollman Sandoval, me parece una jugada un poquito confusa, mientras que el chino Estrada también estaba peleando el balón. Sí, bastante confusa, bastante confusa Mauricio, pero bueno, gol. Sí, eso es lo importante para Petapa, que al fin llegó a la anotación, incluso en la quinta jornada, Zamboni tuvo una oportunidad de darle la victoria a Petapa contra la Mesía en un penal de último minuto, pero en esa no la pudo hacer, ahora sí llegaba la anotación a como caiga. Este es Iberton Páez, que remataba de larga distancia, pero se iba afuera, centro al área, caía un jugador de Xela, caía el segundo, y Molina simplemente la observaba salir, y Cuté, el centro al área, en medio de todo mundo, Brown, la media vuelta, pero su remate se iba afuera, y en esta caía Johnny Brown, no, el que caía era Francisco Aguilar, falta y tarjeta María del Venado, y a Toro, me parece también muy rigurosa la marca de Brian López, y era segunda para el Venado, así que se quedaba con 10 Xela. Con 10 Xela en la cancha de Petapa, un Petapa que está en la zona de descenso, con juegos bastante difíciles que aún tiene por disputar, tanto Petapa como mi clan Juventud Escuintleca, pues son los que están en la lucha por no descender en este torneo de fútbol, y vemos pues nuevamente, mira, gol. Y esta de Johnny Brown, gran jugada individual, en esta sí, gran jugada individual, de Johnny Brown, 2 a 0 ganada Petapa, con un jugador más, con dos de diferencia, 18 minutos por jugar, ya con eso se sentenciaba prácticamente el pase de Cuté, en profundidad, en el 1 a 1 contra Nelson Morales, y ahí está, le ganan el pique, le empuja levemente, le gana la posición, el zurdazo, muy cruzado, nada que hacer para Lucero, gran gol, así que 2 a 0 ganada Petapa, minuto 89 prácticamente cuando se terminaba el partido, Luis Pedro Molina, despeje largo, 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 el cabezazo, no llega Johnny Girón, sí lo hacía Farfán, y anotaba el tercero, 3 a 0, entonces Petapa con victoria, y goleada sobre Xela, al fin llega la victoria. ¿Cuánto puede influir en el estado anímico para este partido contra Monterrey, después de perder 3 a 0 contra Petapa en la ciudad, aunque están jugando, como tú dices, con muchos suplentes, porque están, o el técnico dejó de descansar a los titulares? Fíjese que a mí más me parece que jugadores importantes no estaban, como Israel Silva, que estaba lesionado, y que sí, supuestamente va a poder jugar el miércoles. Gracias.